Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Gianni Añez dice sentirse en total indefensión y acusa al gobierno de inventar nuevos procesos a 87 días de su aprehensión. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta Gianni Añez se declaró este jueves en total indefensión y acusó al ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, de inventar nuevos procesos para mantenerla detenida en la cárcel de Miraflores, en la ciudad de La Paz. Soy una prisionera política de este gobierno. Me acusan de delitos que no he cometido. El ministro de gobierno encabezó un tremendo operativo grosero y abusivo para traerme presa como si fuera la peor delincuente. Se lee en parte de una publicación en su cuenta de Twitter. Ante el proceso que enfrenta por los delitos de sedición, además de los nuevos juicios impulsados por el Ministerio de Justicia y Transparencia, dijo que no existe sustento para sostener las acusaciones. Intentan nuevos tipos penales para mantenerme presa y yo me siento en total indefensión. Todos los recursos presentados son rechazados. Así es como comenta, ¿no? En la misma publicación dijo que la independencia de poderes con procesos justos y de respeto a las leyes es lo que merece la ciudadanía. Si el deterioro de mi salud exigiendo independencia de poderes y una injusticia imparcial tiene estas consecuencias, tengo la seguridad que no será en vano. Los bolivianos merecen respeto y que el gobierno no use el sistema judicial como venganza política. Así sostuvo. En el proceso que enfrenta por el denominado caso golpe de estado se amplió en pasos en pasados días por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes. Por la asociación de mandato tras la renuncia de entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019. Si opinan de esta información, nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Tras siete horas de interrogatorio el lunes, la expresidenta Yanine Áñez sufrió una descompensación durante una doble audiencia informativa presencial. También durante esa jornada circuló un singular pedido de justicia, una tela bordada por ella misma, un tejido hecho por ella misma que fue difundido a través de las redes sociales. ¿Cómo está su salud? ¿Cómo están los procesos que se le siguen? ¿Cómo está su familia? De estos temas vamos a conversar hoy con su hija Carolina Rivera, a quien agradecemos mucho por este contacto con Correo del Sur. Carolina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Raika. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comentarte un poco de la situación de mi madre. El día lunes tuvo una audiencia en la que ella tenía que, bueno, dos audiencias, una audiencia informativa y otra audiencia en la que ella era parte. La audiencia duró desde el día hasta casi las ocho de la noche, que tuvieron que suspender porque ella se sintió muy mal, se descompensó. Esto no pasaría porque la salud de mi madre está muy delicada, su crisis hipertensiva cada vez son más frecuentes y cada vez más fuertes. Si yo hubiera tenido una atención médica como corresponde inmediata desde un principio, ella no sufriera de estas crisis hipertensivas que sufre ahora. Ese día fue, día lunes fue la peor de las crisis que ha sufrido hasta el día de hoy, se puso muy mal. Lo que me informan sus abogados es de que ella le vino una, se le subió mucho la presión, se le subió mucho la frecuencia cardíaca, también como que tuvo, se le empezaron a torcer las manos y estas son las consecuencias de lo que ella no ha podido ser atendida de un principio como corresponde, llevar una clínica, internarla y tener todos los cuidados médicos que ella necesita. También comentarles de que ella, desde su encarcelamiento injusto y ilegal, tejió una bandera boliviana pidiendo justicia y pidiendo una justicia imparcial que no siga órdenes de este gobierno y del movimiento al socialismo. Carolina, y paralelamente ayer los bolivianos éramos testigos de esta pelea en el hemiciclo parlamentario, justamente a raíz de una interpelación que se hizo al actual ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, por la detención de la expresidenta. Sí, bueno, el día de ayer, cansados los parlamentarios de la oposición, cansados de tantos atropellos y tanto abuso, porque como autoridades ellos también merecen respeto, así como los parlamentarios del movimiento al socialismo que exigen respeto y que no se les vulneren sus derechos, sin embargo, son ellos los que amedrentan, los que gritan, los que insultan, los que empiezan a los golpes. Esto es un abuso que el movimiento al socialismo está acostumbrado a hacer y cansado de tantos atropellos han, los parlamentarios de que creemos han reaccionado, pero yo digo de que es, de que basta tantos abusos, ¿no?, del movimiento al socialismo. También comentarles que es una vergüenza lo que, lo que di, lo que fue y expresó el ministro del Castillo, porque él sabe que estaba presente ese día cuando asumió mi madre, él era, este, él trabajaba ahí en el Senado, era oficial mayor, y él fue el que dio la puerta de la presidencia del Senado para que mi madre pueda ingresar, y este, y él sabe todo eso, él formó parte de la transición, él formó parte de esos días, y ahora, sin embargo, tiene Alzheimer, para lo que no le conviene. Él, ahorita, demuestra totalmente otro discurso, y esos días, él estaba presente en todo momento, y él también colaboró con la asociación de mi madre. Amigos oyentes y amigos seguidores de Correo del Sur, ustedes están escuchando y viendo quienes nos siguen a través de la red social Facebook a Carolina Rivera, hija de la expresidenta Yanine Áñez, que en los últimos días ha vuelto a plantear este su pedido de justicia a través de un tejido que se ha difundido, cuya foto se ha difundido en las redes sociales, y pues también el lunes hemos conocido su descompensación tras una doble audiencia. Carolina, ¿cómo está la familia? Ustedes como hijos pueden ya acceder con más frecuencia para visitar a su mamá, entendemos que tú no ahora por razones de salud, pero tu hermano, ¿cómo les ha estado yendo con esta petición de visitas más continuas a tu madre? Bueno, lamentablemente mi madre, lo que es una presa política, ha sido secuestrada por el gobierno de Arce, la tienen secuestrada en un penal de alta seguridad en Miraflores, aquí en la ciudad de La Paz. Seguimos con las restricciones hasta el día de hoy, pues solamente podemos ingresar a dejarle alimento a mi madre, bueno, yo no ingreso ya hace casi un mes que no la puedo ver porque estoy con COVID positivo, y estoy esperando recuperarme para poder verla, mi hermano, sin embargo, él va a dejarle comida, y bueno, las restricciones y el abuso siguen, los atropellos siguen, porque solamente lo dejan ingresar un momento a dejarle alimento, ya que ella tiene que seguir una dieta balanceada por todas las crisis y por su presión alta que ha sufrido hasta ahora. Bueno, decirle también a toda la opinión pública de que mi madre no tiene acceso a celular, no tiene acceso a ningún medio de comunicación, como la expresa en el movimiento del socialismo, que siguen con sus mentiras, pero la realidad es otra. Mi madre no tiene ningún tipo de privilegio en el penal, no tiene celular, ella para muy restringida de muchas cosas, apenas la dejan llamarme a mí para ver cómo estoy, y esa es la realidad que mi madre está sufriendo hasta el día de hoy, siendo injustamente encarcelada. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos noticias al día.